Hey que pedo Randis Estamos de vuelta Random Super aquí Una noche más tranquila Solo estamos yo y Alan War Y hay un videito nuevo Pensé que iba a ser un trailer Pero parece que solo es un anuncio Vamos a ver que show El último mono de Season Pass 2 Y a ver que rollo Ahí le va jefecillo Pequeno Pequeno A ver que onda A ver si son dos DLC character Las manitas Con la mochilita y todo Le hicieron igual El diseño muy poco cambiado Invierno 2023 Las rodilleras Las demás son bien grandes A ver Shingo, Kim, Sylvie Goenitz El parche Y la Hinako A ver algo más Algo después de eso No No Crossplay Y ya fue todo Bueno Ni pedo Pensé que iban a mostrar un poquito más Mostraron el modelo Que está muy bien Pero yo pensé que iban así como que un tease de Si son tres trabajándose o algo así Pero pues mira bien Si De hecho Les quedó muy bien el No voy a decir nuevo diseño Porque está igualita Pero le quedó Nunca había estado en 3D Les quedó muy bien el modelo A ver que show Ojalá Este bien rota la bestia A diferencia del pobre Duolón Pobrecito Le cortaron las sombras Ni pedo Ni pedo Ni pedo Ni pedo Pues ya Fue todo Algo sencillito Yo pensé que iba a traer un poquito más de contenido el anuncio Pero Ya vimos que solo fue El anuncio del anuncio Invierno 2023 Podría ser A partir de diciembre Hasta marzo Entonces Me imagino que va a salir como Diciembre o enero Y anuncian Si son tres Si es que hay si son tres Pero yo me imagino que tiene que haber Si Que si Porque todavía les falta tiempo para el Para el carajo Simón Entonces si son tres Lo anuncian Para que vaya saliendo Como en febrero Cuando Sería el Segundo aniversario Del juego Cuando es el World Tour ¿Cómo se acaba? Oh no sé No tengo la fecha aquí A la mano Lo más seguro yo Pienso que Lo más seguro Es en esas fechas Cuando anuncian Pues a ver que show Pues ni modo Randy Nos dejaron Ahora sí que Con ganas de más Pero ya sabemos Último personaje Del Season Pass 2 Va a ser Hinako Y esperemos que esté bien rota Y bien perra Para que todos se ardan Pura lloradera Simón Y nomás con el puro anuncio De que fue ella Ya había mucha lloradera Entonces Si está bien rota Y todos la tienen que usar Pues ya Para que lloren a gusto No creo que la gusten todos Pero bueno Tenemos Tenemos Dignidad ¿No? Yo sí la voy a usar A la mierda A mí sí me gusta Desde que salió La mona Pero arre pues Randy Ahí esperen Cuando saquen El trailer Verdadero Y vamos a estar Con la reacción Bien sobres Mientras tanto Hasta la próxima Y nos vemos Servicio where she Anybody Nisi ¡Gracias!